Y vamos con el desarrollo de otras noticias de actualidad. Les hablamos sobre lo que les adelantamos hace unos minutos. El tema sobre el paralelo desconocido de la aeronave ATR 72-500 de la compañía Ceiba Intercontinental, que ha vuelto a ocupar la primera página en la agenda laboral del vicepresidente de la República. En la jornada de este viernes, su excelencia, Gamo Bianmongo, se ha sentado con todos los actores implicados en el caso ATR. Sobre la mesa, por un lado, aprobar la composición de los miembros de la comisión que viajará a España este fin de semana y, por otra, iniciar una investigación y auditar a la empresa Ceiba Grupo. El presidente del Consejo Administrativo de Ceiba Grupo, Fortunato Fambuanchama, presenta al vicepresidente ecuatoguineano los miembros de la comisión del caso ATR 72-500. Se trata del ministro de Aviación Civil, secretario general de Defensa, presidente ejecutivo de Ceiba Grupo, el director general de Ceiba y un grupo de abogados, respectivamente. Esta delegación viaja a Canarias el próximo domingo con la finalidad de conocer la versión del proveedor Vinter sobre la situación del aparato de la ATR 72 de la compañía Ceiba, que se trasladó al país europeo por razones de revisión hace más de cinco años. En el curso del encuentro, desarrollado en el Palacio del Pueblo en Malabó, se ha sabido a través de una llamada telefónica del entonces director técnico de Ceiba Intercontinental, el cabo verdiano Pablo Alves, que la factura de los 700.000 euros enviada por la empresa MTU en concepto de reparación de los motores, se cambió con otra, que llevaba un número de cuenta distinta a la manejada, siempre desde Ceiba hacia esa entidad, una posible maniobra de los responsables que dirigían el grupo en aquel entonces. Pablo Alves, en sus declaraciones, también ha puntualizado que algunos de sus amigos le informaron que Vinter ya era el dueño del avión ATR 72 después de que dicha firma concluyera un acuerdo interno con ciertos responsables de la compañía Ceiba. A raíz de esta serie de irregularidades, Gemma Villamangue ha constituido una comisión para trasladarse a Canarias, objetivo, recabar datos sobre el nombre del director de Ceiba, que autorizó a Vinter quedarse con el ATR 72 de la bandera nacional. De igual modo, averiguar sobre el responsable de la compañía, que cambió las facturas de 700.000 euros, que supuestamente el gobierno desbloqueó en concepto de reparación de los motores. Analizar las nuevas informaciones que se han puesto a disposición de Su Excelencia el Vicepresidente de la República, y al término de ello, pues ha dado instrucciones sobre los pasos que vamos a seguir ahora hasta el esclarecimiento total de la situación del aparato. La misión de la comisión no es otra, sino esclarecer, conocer in situ la verdadera situación y contrastar las informaciones que tenemos con la empresa donde estaba el avión, a fin de que podamos ya tener la veracidad de los hechos. El Vicepresidente de la República cree que para conocer la veracidad de los hechos y los supuestos autores es necesario iniciar una investigación para esclarecer el asunto. En este sentido, ha instruido a la Gendarmería tomar carta en el asunto urgentemente, a la par que ha ordenado a efectuar una auditoría a Ceiba Grupo. ...dinero que la empresa desconoce haber recibido. Tras las averiguaciones hechas por las partes, el entonces director técnico de Ceiba alegó un hackeo en su correo electrónico, justificando de ese modo que el desvío de ese dinero a otra cuenta, hasta ahora desconocida, fue debido a un ataque informático, una versión que no concuerda con los informáticos de AFTRA-D, quienes respondieron a la comisión mandatada por el Consejo de Administración de la compañía que el correo no fue pirateado, sino que se trataba de un asunto interno de Ceiba. Se han realizado algunas transferencias y resulta que algunas de las operaciones no han impactado el destino deseado, entonces se ha mandatado para que una comisión investigue para esclarecer el destino final de dichos fondos. Ante esta serie de irregularidades, el vicepresidente de la República ha mandatado a la actual directiva de Ceiba Grupo, por un lado, elaborar un informe detallado que recoja todas las operaciones financieras realizadas con Vinter y AFTRA-D, respectivamente, y por otro, designar una comisión que viajaría a España para dividir en sitio la situación real de la ATR, que supuestamente se vio por última vez en el hangar de Vinter en Canarias. Al tratar de un asunto de interés nacional e indignado por la actuación de ciertos directivos, Gemma Villamangue ha aseverado que no le temblará el pulso en apurar responsabilidades a los implicados y como una medida cautelar a la espera del informe final, ha ordenado el arresto domiciliario del director que autorizó el desmantelamiento del aparato de la compañía aérea de la bandera nacional, a la par que ha reafirmado la urgente necesidad de hacer una licitación internacional para privatizar Ceiba Grupo a fin de poder levantar y rescatar a esta entidad que está generando excesivos gastos al Estado sin ninguna rentabilidad. La preocupación del vicepresidente de la República es que se pueda rentabilizar la compañía Ceiba Intercontinental y en ese sentido nos ha mandatado a buscar los mecanismos con otros socios para que dicha compañía pueda aportar al gobierno alguna rentabilidad financiera y en eso estamos trabajando. ¿Dónde está la aeronave ATR 72-500 de Ceiba? ¿Se ha vendido? ¿Está desguazado? Además, ¿por qué Vinter respondió a Aftradec que ya es el dueño del aparato en cuestión? ¿Dónde se encuentran los 700.000 euros y quién percibió el pago? Estas preguntas podrían tener respuestas en la próxima reunión. Va a haber muchas consecuencias claves, difíciles para esta gente. Muchos van a pasar años en la cárcel. No es algo que queremos hacer, no es nuestra misión de castigar a la gente como la vamos a castigar ahora. Pero el pueblo es el que nos manda. Estamos al orden del pueblo. Cuando el pueblo ya nos ha dado mandato de hacer algo, es lo que vamos a hacer. Vamos a limpiar este país de los bandidos, de los delincuentes. Como quiera que todos los implicados sean oídos en declaración, Guillermo Villamangue ha ordenado restringir la salida del país a todos los involucrados del caso ATR, mientras la investigación sigue en curso.